El Valle Chicama punto com, la web al servicio de su pueblo Nos encontramos en el domicilio de joven, ¿cuál es tu nombre? Tomás Nureña Muy bien, nos encontramos en el domicilio de Tomás Nureña Él ya salió del hospital ¿Tú has estado en esa lucha cope? Sí, ayer decín ha salido ¿Usted es su mami? Sí, al mediodía ha salido él ayer Ya Han enyesado Y tiene su consulta para el 31 ¿Qué daños tú sufriste? En el accidente La ruptura de la clavícula La ruptura de la clavícula Aquel día del fatídico hecho Te llevaron a tiempo al hospital de salud Para que te puedan atender Muy bien Allá en el hospital de salud ¿Se encontraba? Sí, sí, se encontraba el alcalde Una regidora que había habido ¿Ya? Ahí han estado Después como... Sí, ella Ella está La señora Solana Está ahí Ha estado Este... El... El señor Muñoz También ha estado ahí Señor Marco Muñoz Sí, señor Marco Muñoz ¿Algo que quisieras solicitar tú? El apoyo El apoyo del consejo pues Por estos días que no estoy trabajando A ver Porque he sido trabajando Para que siga su tratamiento Para que siga su tratamiento Que ahorita está así Y él sigue mal ¿La empresa constructora se hizo a cargo? O sea, de la empresa O sea, ahí en el seguro Por sí pidieron el sello Que no tenían sello Que no tenían RUV Y entonces ellos quedaron Dijo Mañana venimos señora Para poder sellar Y usted presente sus papeles Y hasta ahorita Ahí están los papeles Enséñale Y hasta ahorita no Nada ¿Cuál es su... ¿Cuál es su nombre? Segundo Carmona Con el coche De papá De Jonathan De Jonathan Carmona Leiva Carmona Leiva ¿Cuántos años tiene? 24 años 24 años Señor Carmona Díganos ¿En qué estado Se encuentra su hijo? Ahorita ya Está recuperando Todo lo que Estuvo Estuvo bien grave Ya Ahorita Se está recuperando Todo ya Ya mi hijo ya Conversa Ajá A los que no conversaban ¿No? A él Él ha tenido una operación Una operación Del... Del tórax Del tórax Que le han Le han reconstruido Prácticamente el tórax Ajá Su hijo estaba Al borde de la muerte De la muerte Exactamente Aquel día Fatídico Que sucedió este hecho Él recibió La atención Adecuada Y a tiempo Digamos A tiempo Para que lo puedan atender Gracias al señor alcalde Que él Hizo todo el movimiento En Chocope Para que A mi hijo Lo trasladen A Trujillo Porque En Trujillo Nos dijeron De que Si 15 minutos Duraba En el hospital De Chocope Mi hijo fallecía Pero gracias al alcalde Que él Lo llevó a mi hijo A Trujillo A tiempo Porque él lo luchó Con el señor Marco Muñoz Y los seguidores Que estaban ahí Casualmente Nos está dando Para pasajes Para medicinas A ustedes los familiares A todos los familiares ¿Quién? ¿El doctor José Castillo? El señor Pepe Castillo Pepe Castillo Como digo Agradezco al señor alcalde Todo lo que nos ha brindado Todo lo que nos ha apoyado En todo Porque Nadie nos ha apoyado Como él La compañía Poco Porque Prácticamente En Chocope Le dijeron Si tenía seguro Tenía ruido Contestaba que no tenía Entonces Voy a que El alcalde Lo luchó Para poder sacar A mi hijo Y llevarlo Traladarlo a Trujillo ¿Se han operado? Sí Sí ¿Se han operado? Sí Mucho Mucho ¿Cómo estás? Mejor Recuperando Mejor ¿Se han operado? Sí ¿Ayer? El día Lunes Ya ¿El día lunes? El martes Ya El mismo día que viniste Sí Dime Ahora vemos Que está acompañándote Al alcalde provincial ¿Él siempre ha estado viniendo? Sí ¿Sí? ¿Pudiste Tener Poder hablar Con tu familia ¿Siempre has visto La presencia Del alcalde O no has estado? Sí Era por De todo lugar Pero A ver con la pastora Ahora Todavía está tranquilo Por eso Con su parte Yo estoy muy agradecido Señor alcalde Lo que Lo han entregado De las artes Porque el que hubiera Estaba ahí Votado ahí Prácticamente De las artes Muy agradecido De usted Y de De Primeramente De Dios Y de usted Y de Dios Que me iba a verme Y decirle que Siempre lo llevaré En mi corazón A usted Y Y a todos Los familiares Que me estaban ayudando Porque si Si no hubiera sido Si no hubiera sido Prácticamente El señor alcalde Y ahí Con su Con el señor Juanito Nos trasladamos rápido Mi amigo Nosotros Yo y mi amigo Mi amigo Prácticamente Hubiera muerto Hubiera muerto Porque Ya no No podía hacer nada ¿Crees que ha sido oportuna El hecho de que Te hayan trasladado A Chocope Y luego Venir aquí A Trujillo? Porque si no Hubieras perdido Tu brazo Si Si no hubiera Perdido Mi brazo Hubiera perdido Así dijo Una doctora Como mi señora Se fue a averiguar Le dijo Que si Que tenían que Urgente Esperarme Elvallechicama.com La web Al servicio De su pueblo